y está hazle así el teléfono para Miguel ya sé que Ivonne, ya sé que la bombi no va a querer salir porque ha de estar en pijama pero Miguel ellos no quieren salir a decir porque son, mis hijos son especiales, no son son especiales, me refiero a esto no son no les gusta así mucho eso son no introvertidos tampoco pero conservadores en ese aspecto yo le digo ven, sal conmigo me dice no ve tú, esto tú, no ve tú ahora lo que hago ahí te paso a Miguel hola Javier, ¿cómo estás? ¿cómo estás Miguel? ¿bien? todo bien aquí desayunando y acompañando aquí a mi papá. Ya te veo oye, después de que escuchaste toda esta vida de tu papá ¿qué opinas de todo lo que ha vivido, de todo lo que ha sido? ¿cuál es la visión que tienes desde el punto de vista del hijo de este fenómeno que tienes ahí al lado el ser humano es chistosísimo es muy divertido es muy humano pero ¿cómo es Miguel Celada el símbolo americanista y el ser humano? pues bueno, después todas esas anécdotas que escuchaste pues obviamente uno las escucha bastantes veces y de todas maneras cada que las escucho es como ese mismo sentimiento de orgullo y de decir como wow, no, o sea mi papá no es como cualquier otro papá sino es diferente es conocido es un orgullo ser su hijo y ver todo esto entonces al final este, se siente padre y obviamente este, pues ver todo esto de que vas en la calle y las fotos y los autógrafos y todo eso lo que vives al final pues obviamente ese es algo padre y si te sientes orgulloso y si te sientes como como en cierta manera importante decir wow, o sea ven como como mucha gente admira y ve a tu papá pues obviamente sí, sí es impactante y como ya lo dije es un orgullo que no se puede escribir yo tengo una deuda contigo y la voy a saldar y por eso también quería hablar ahorita contigo porque una vez que pase todo esto ya la gente se vio como elaboras como hablas como opinas yo creo que puedes tener un futuro como comentarista no es que yo te lo prometa ni te lo garantice pero sí necesitamos hacer la prueba y una vez que pase todo esto ahora sí estamos en condiciones de que veamos qué puedes hacer ¿te parece bien? no se me olvida no, claro que sí Javier yo feliz ya sabes ahorita la verdad es que digo he estado nada más con los estudios buscando ahí chamba pero de todas maneras yo estoy puestísimo al final es algo que me gusta y que sé que ya consiguele Javier como 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 platicamos hace unos cuantos años sé que si se puede dar yo lo veré y lo probaré y a ver qué tal nos va ya estás te mando un fuerte abrazo y dale otro por favor a tu hermana igualmente Javier te mando un abrazo te paso mi papá sí, gracias ahorita te la paso Javier pásala que no quiere ahorita te la paso ahí te va ahí te va ahí como eres ahí como eres ahí te va hola Javier ¿cómo estás? muy bien ¿y tú? muy bien ya ahorita ya me imagino que todo el mundo estará diciendo el suegro de México cada vez estás más linda gracias cuéntale esa anécdota es que una vez cuando fueron el centenario de la América pues ya yo estaba fuera de México mi hermano vivía en Alemania y me marcó yo estaba en un campamento y me marcaron y me dijeron del campamento te vas a tener que regresar a México es el evento y tu papá que estés ahí y yo pues va buenísimo de los 100 años y ya fuimos fuimos con toda mi familia vino mi mamá mis tíos y pues bajamos a desfilar en el en la cancha y las fotos y le entregaron la placa y pues para esto él quiso que yo estuviera al lado de él todo el tiempo y al día siguiente porque esto fue como en la noche me manda un amigo una amiga ya no me acuerdo bien y me pone como ándale y era una foto de un tuit que alguien había subido con la foto en la que yo salía al lado de mi papá y decía hola suegro y yo me moría de pena tú también estás para hacer televisión cuando quieras ¿eh? uy me da algo no hay que gusto saludarte ¿qué es lo que piensas cuando escuchas a tu papá? tenerlo tenerlo sano tenerlo contento ahora que llegaron ustedes lo llenan de vida me imagino que además tú eres el amor de su vida porque las niñas son del papá ¿qué piensas tú de tu papá? te abraza es muy expensivo es muy cariñoso pues a mí me encanta a mi hermano luego porque la verdad mi hermano y mi papá tienen más como la relación de hablar todo el tiempo y saben toda su vida el uno del otro yo soy un poco más reservada pero cuando vengo la verdad me la paso increíble mi papá se vuelve loco por nosotros nos tiene nos trae nos hace nos presume a todo mundo se la veo yo feliz qué gusto saludarte y por favor dale un beso a tu mamá me la saludas cuando la veas que la la quiero mucho y es una persona también increíble como ustedes tres muchísimas gracias Ivonne sí claro yo le digo bye gracias así que camaradas por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes de suscribirse a mi canal dale a la campanita dale like no te olvides de dejarme tus comentarios yo mismo estaré respondiendo cambio y fuera camaradas